Ha sido muchos meses, muy larga la lesión, pero contentos también por tener la capacidad de levantarse de cada uno de los aspectos, no solamente es levantarse de la parte física, sino que tu cabeza también esté bien, tranquila e ilusionado. Parece que estoy esperando el debut nuevamente, como el día que lo hice por primera vez, es igual. Trabajar de buena manera, ser lo más profesional que se pueda e ilusionado con volver a jugar al fútbol y de manera profesional. Bueno, que como todo en la vida, te toca, al principio te haces preguntas en el momento que te pasa, tal vez un día más, luego asumir y luego empezar a trabajar pensando en volver. No puedes flaquear ni la parte física ni la parte mental, todos los días tienes que tener una ilusión de volver a lo que te mueva para hacerlo y sentir toda la pasión por el fútbol, que es lo que creo que está todavía más del 100% en mi pensamiento. Sí, claro, sabemos de la gravedad que tuvo el viejo en su lesión, pero también lo conozco muy bien, de muchos años. Sé la capacidad mental que tiene y la parte física que maneja y sé que también va a llegar muy bien y va a llegar nuevamente a pelear el puesto y a jugar al fútbol porque es un gran profesional en todo lo largo de la palabra. El Flaco es muy bueno, muy buen arquero, muy buena persona, ha llegado a aportar en cada uno de los sitios en que tiene el fútbol. Creo que, como todo, va tomando más experiencia, va adquiriendo más cosas, pero ya es una realidad del fútbol colombiano, sin duda. Trabajando, trabajando y sin duda con unos aditivos, recuperar la cabeza, no dejar que los revés de resultados te vayan a mermar en la parte mental, que nunca dures de tu capacidad, blindando el grupo, sellándolo, que no entre nada externo, al contrario, que nosotros nos fortalezcamos desde el interior. Estamos ilusionados con que a partir de mañana sea un nuevo torneo para nosotros. Hemos hablado bastante, somos conscientes de lo que estamos pasando y también somos conscientes de cómo es la fórmula para servir de ello. Entonces, toda la confianza a los muchachos, toda la fe y ilusionados. Solamente una frase que aprendí desde muy joven y que la he llevado siempre en el fútbol y es, fútbol no es cómo vamos, sino cómo terminamos y esto aún no termina. Bueno, primero agradecerle por cada uno de los mensajes y la energía desde la lesión hasta el día de hoy. Agradecerle porque aún en los momentos malos nunca nos han abandonado. Y darle tranquilidad a que el grupo, los muchachos, están trabajando de muy buena manera y que estoy más que seguro que van a empezar nuevamente una racha positiva para todos nosotros.